¡Leyendas de la Colonia! ¡Leyendas de la Colonia! ¡Nos presenta el fantasma abramador! Es una leyenda norteña. Cuéntase que en la época colonial y para surtir de leche a las misiones establecidas en el norte, el virreinato envió varias reces a esa parte del reino. Pero los encargados de llevar las reces se extraviaron y para aumentar sus fatigas, uno de los toros se enfermó. ¿Qué hacemos con esta res enferma? ¡La dejaremos abandonada! Al marcharse, condenaban a una muerte espantosa al animal, que pareció verles con ojos de ansiedad. Nadie sabe cómo fue, pero durante días y días escucharon el bramido lastimero de aquel toro, sobre todo por las noches. ¡Gracias! 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 Y una noche, aquella res se les apareció, fantástica y espantosa. Esta misma res, a la fecha, recorre una extensa región de la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!